y la saca la segura la segura hay un pedacito ahi la recoge y esta vez yuca recogida fresquita y esto usted lo siembra igualito como se siembra cortado ahi o cortado ahi por ejemplo aqui donde se cojo la vuelves a poner ahi la tierra la lluvia se encarga del reto produciendo produciendo mata de yuca la gente a veces se pregunta no que la yuca es complicada no la yuca no es complicada y corto aqui vamos a ver listo ya esto usted lo agarra usted la agarra y va cortando pedacitos mas o menos de este tamaño y cada uno de estos lo entierre y se convierte en una nueva mata de yuca que va a cargar como esta y como se saca? ya esta vez limpieza aqui el pie de la mata limpieza el pie de la mata y va poco a poco mira esta belleza mira esta belleza que espectaculo mira esto te llevo nada yuca dulce buena entonces cada una de estas Tito por favor esto es okumo okumo chino aqui en oriente es muy común no es el okumo blanco es el okumo chino lo comemos con lo que sea porque es divino con mantequilla es encochado la locura es divino es divino la mata de aoyama aoyama mira aqui ya va echando venga mira esta ve y esta la aoyama ve ya esta echando ve la mata de aoyama no te lo puedo creer esta mata de morindo una característica de carga muy pequeño la mata no crece tanto de hecho unos racimos enormes pero las matas se quedan pequeñas este manguito crío yo crío igual que el mango dudú igual que el mango chivito que llaman mira eso una baja te lo comes a mordisco limpio por eso hoy le dije a Maria Corina le decía el reto de la Pepe mango jajaja mira Daniela mira mira que bonito es este mango este es un mango criollo en los pueblos esto se pierde porque las matas cargan cualquier cantidad y caen y caen al suelo tu me vas a decir si este cachete porque no lo dice así un cachete de mango este cachetito de mango como esta mira pruébalo y prueba este mango este mango estos mango se pierden en la calle en la calle en el piso uno va manejando y ven la carretera los mango porque la gente yo si los sancocho y los guardo durante mucho tiempo sancochado los congelamos y nos comemos los mango mira los mango como estan dulce 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 recogiendo mango recogiendo mango ya mira este mango Dario vivo mira Dario vivo mira aquí ahora es lo que estamos aquí vamos a ver estos ya están pintones mira 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 esto mira que bonito es este mango uy que mango 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 uuuu muy bien gracias perdón ayuda yuca caña plaza yuca caña plaza no aguacar se va a cargar ahorita se va a cargar mira una guanábana que te vas a llevar agarradita de la mata mira que hermosura vamos lo que hay que poner esperar que madure como tiene esta mata bastante y han dado mucha lechosa esto la estamos recogiendo ahorita como la santa se hizo dulce con estas matas recogiendo las últimas que quedan y las agarra el verano muy feo muy feo ahorita cuando llueve que matas más con lluvia con lluvia lo que sea hasta una mata de mamón cerramos donde esta que no la veo esta es una mata de mamón hacemos esta con lluvia